¡Órale, bro! Si estoy lejos, nunca dejo de extrañarme Y mi vida quiero darle cuando alguna pena sufre Y aunque no corre su sangre por mis venas Venimos de la pobreza y eso es lo que más nos cuntume Y diremos porque ya nacimos fuertes Y a Dios gracias le daremos cada día Venceremos a todos menos la muerte Pero que se vaya al cohete falta mucho todavía ¡Gracias, hermano! Recorremos muy diferentes caminos Porque nos hizo el destino a cada quien Para una cosa El viajando y yo debajo de los pinos Pero cuando nos reunimos cada momento se goza Al cachorro que Dios lo llene de suerte Para que disfrute siempre todo lo que ha conseguido Pero el 20 es mi número de suerte Ojalá pronto regrese y estar otra vez reunido De que un día vamos a morder el suelo Como y cuando eso solo Dios lo sabe Y consciente de que no somos eternos El que se vaya primero uno al otro va a llorar Viviremos porque ya nacimos fuertes Y a Dios gracias le daremos cada día Venceremos a todos menos la muerte Pero que se vaya al cohete falta mucho todavía Después de la noche Pues gracias a todos los님 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video